¡Todo por un amor! ¡Ay, corazoncito! No seré un idiota de llorar por tu amor Que el amor es así, no sé qué voy a esperar ¡Adelante! ¡Encantadora de Guayucachi! Yo soy un idiota, yo soy una solta de hadas llorando por tu amor Maldito el momento, desconocido, dime Dios mío, me vas a morir Yo soy un idiota, yo soy una solta de hadas llorando por tu amor Maldito el momento, desconocido, dime Dios mío, ¿qué tal pasó? Mis amigos dicen, debo olvidarte, hasta mi madre está subiendo o está Perdóname madre, por no obedecerte, cuando decías, vayate Mis amigos dicen, debo olvidarte, hasta mi madre está subiendo o está Perdóname madre, por no obedecerte, cuando decías, vayate ¡Ya no llores, manita! ¡Yo va nada, reto, palacio! Mejor, ven, 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 vamos a seguir bailando Yo soy un idiota, yo soy una solta de hadas llorando por tu amor Maldito el momento, desconocido, dime Dios mío, ¿qué me pasó? Mis amigos dicen, debo olvidarte, hasta mi madre está subiendo o está Perdóname madre, por no obedecerte, cuando decías, vayate Mis amigos dicen, debo olvidarte, hasta mi madre está subiendo o está Perdóname madre, por no obedecerte, cuando decías, vayate ¿Qué dirá, Peter, su periza y esposa? ¡Esperanza, román! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora vale! No te hagas al sonso, yo no soy vergüenza Conmigo aprendiste muchas cosas Mira aquí en el espejo, ya estás acabado Que la juve, usted es pasajera No te hagas al sonso, yo no soy vergüenza Conmigo aprendiste muchas cosas Mira aquí en el espejo, ya estás acabado Que la juve, usted es pasajera Y escuchaste, Róbulo Salano y Mercedes Caballo Caimito TV, siempre amigo Siempre con la orquesta, innovadores de América Y situ Competition Tecnología ¿Tecnología Protección Me ¿Technyal Y Me Tecnología ¿Teac vent шт